De Latino, de Latino Continuamos en De Latinos para hablar de reggaetón, de talento y además talento doble porque son dos hermanas gemelas quienes nos acompañan hoy, las Canarias Bienvenidas Gara y Loida, De Latinos Muchísimas gracias, un placer estar aquí Igualmente, el placer es de nosotros y bueno, queremos conversar un poco de su carrera musical, cómo va y bueno, que la gente conozca también un poco más de ustedes Pues estamos muy contentas de estar aquí por Miami nuevamente Dije la tercera vez en este año que visitamos y bueno, trayendo nuestra música, nuestro último single que esperemos que se diviertan, que hacemos música pues para eso, para la diversión también a través de nuestra música pues hablamos también de temas sociales defendemos a la mujer, somos pioneras en hacer el género de reggaetón en España y ahora probando suerte por este lado del mundo, a ver qué tal ¿Cómo se llama el tema que están promocionando? Tu indiferencia, es una canción que nos encanta, que es un poco biográfica porque habla un poco, bueno, desamor, yo creo que a todo el mundo alguna vez en su vida le ha pasado estar en una relación tóxica donde nos olvidamos de ser nosotras mismas y bueno, pero después la canción se transforma un poco y habla de amor propio, ¿no? Sí, 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 hemos trabajado con grandes artistas del género del que hacemos que es el reggaetón, ¿no? tropical, latino, pero también fuera del género como José Feliciano, Jerry Rivera, Alvis Crespo, Nicky Jan, Julio Volteo y bueno, también hemos tenido el placer de poder colaborar también con muchos de ellos en sus giras como Don Omar, estuvimos con Teo Calderón en España, ahora tenemos varias fechas con Bad Bunny y Karol G en España también y contentas y felices, haciendo música que es lo que nos gusta. Muy bien, bueno, estamos en el patio, por cierto, de la casa de José Feliciano, él está acá en el suroeste de Florida y quería preguntarles también cómo se organizan ustedes cuando les toca salir, lo de los ensayos, están todo el tiempo juntas, ¿no? Sí, 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 somos hermanas gemelas, la verdad que es increíble poder compartir con ellas nuestros sueños desde que somos muy pequeñinas y bueno, pues imagínate ensayo tras ensayo, nos encanta bailar, metemos mucha coreografía en nuestro show, y el poder compartir con tu hermana es lo mejor del mundo porque estar continuamente viajando, tanta soledad en los hoteles, en los viajes, se agradece poder tener a una amiga y a una hermana al lado. Hay un tema de ustedes que era hombre con pañales, ¿no? Sí, es un disco que se llamó Compañales. Sí, porque bueno, siempre hemos intentado defender la igualdad en un género que mayoritariamente es de hombres, ahora la verdad que tenemos muchas compañeras y cada vez salen más, nosotros siendo las pioneras en hacer el género de reggaetón y encima siendo mujeres en España y en Europa, pues imagínate, ¿no? Y siempre en nuestras canciones, pues eso, intentamos defender a la mujer, intentar hablar de temas que no denigren mucho, sabemos que en el género de reggaetón hay muchos, ahorita no todos, que le denigren a la mujer y nosotros venimos haciendo todo lo contrario. Y ahora y luego da Hernández, ¿no? El apellido, Rubio, son familia de Marco Rubio, ¿no? Bueno, taquito de ojo para los hombres con las canarias. Las canarias, nos veamos con ellas. Hace más fuerte a mirar pa'lante y no detenerme, tu indiferencia me enseña que fui cruel conmigo, convirtiéndome en ti para estar contigo. Y ahora, ¿y ahora quién soy? Si yo misma ya me reconozco hoy, ¿dónde quedó? La mujer que lo quería todo hoy, ¿cómo dejé cambiarme? Cuando dejé de amarme. ¿Quién te has creído? Dime, para así tratarme, para que tú me ignores, para después buscarme. Pero esta vez, primero seré yo, segundo seré yo, tercero seré yo, y después quien venga. Primero seré yo, segundo seré yo, tercero seré yo, y después quien venga. La indiferencia me ha soñado mucho que la vida sigue sin tú, no estás. La indiferencia me ha soñado al gritarte en la cara, no te evita que no vas. Y ahora que te tengo cerca, permítame repetirle, quiero mirarte en la cara, pa' decirte, ¿quién te has creído? Para así tratarme. La indiferencia me ha soñado al gritarte en la cara, pa' decirte, ¿quién te has creído?